Música Hola chicos, bienvenidos a este canal Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video Sin dudas, en esta vida no existe padre o madre perfecto Todos alguna vez hemos cometido errores con nuestros hijos y no es para menos A veces puede resultar algo estresante Sin embargo, tener paciencia ayudará muchísimo ante todas las situaciones que vengan en el día a día Como se sabe, tener un hijo corresponde a cuidarlo, alimentarlo, educarlo, jugar con él Y todo lo demás propio de la vida parental Obviamente hay a veces en los que sería bueno tener un pequeño descanso Sin embargo, es difícil cuanto hay que cuidarles las 24 horas del día, semana tras semana Ser padre o madre de familia sin dudas una de las tareas más difíciles que la vida nos pone Asimismo, es una de las más maravillosas Ahora bien, seguramente te preguntarás por qué te digo esto Ante ello te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video Ya verás por qué Como dije anteriormente, una de las tareas principales a la que se debe de enfrentar los padres Es ir a comprar comida Los niños gritarán de hambre Entonces, no hay de otra si uno quiere tener comida sobre la mesa Sin embargo, no todos son capaces de hacer esto Una mujer en Estados Unidos de nombre Tori Castillo Es madre de dos pequeñas Ambas de 5 y 2 años de edad El 25 de mayo de este año fue a comprar con sus hijas Y tuvo una idea para no llevar a las niñas a la tienda Por otro lado, Heidi y su amiga estaba en el mismo lugar donde entró Tori De hecho, cuando Heidi salió, escuchó un sonido muy extraño Al principio lo ignoró Sin embargo, a los pocos segundos, siguió el origen de ese ruido Este se hizo más y más audible Y ella se dio cuenta de que venía del maletero de un coche Entonces, llamó a su amiga por si acaso habría algo peligroso Pero no Ya que descubrieron que dentro había una niña pequeña gritando Ella llamaba llorando a su mamá Entonces, de alguna manera lograron instruir a la chica para abrir el maletero Y cuando lo hicieron, vieron que no había una, sino dos niñas Sí, al parecer y muy seguramente la responsable de todo eso fue Tori Castillo Que no pensó en otra solución que encerrar a sus hijas en el maletero del coche Seguramente para no escucharlas decir, mamá tengo hambre Tori fue acusada por cuatro casos de abuso infantil De hecho, la investigación sobre este acontecimiento continúa Sin dudas, la mujer eligió una decisión que tendrá que pagar muy caro ¡Gracias! ¡Gracias!